Ay chicos, es un nuevo día y un nuevo día para más misiones, porque cada vez estamos más fuertes contra todo y contra todos, claro que sí, así que vamos a ir a la base por aquí y vamos a decir que nos den las misiones, por cierto, esto por qué está tan vacío, va a hacer una remodelación o algo. Hola TV Man, hola TV Woman, vine a mi misión. Hola, 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 perdón, es que estaba acá con mi corazón de melón, ¿sabes? Ay sí, yo también, estaba aquí con TV Man, porque pasar el rato con él son tan bonitos, ¿verdad TV Man? Sí, son momentos tan lindos, tan tiernos, tan mejores, la verdad. Tiernos como tú, porque la verdad, cada vez que hablas, cada vez que eres tan detallista, ay a mí me hace que el corazón me lata así súper rápido, ¿sabías? Sí, pero tú sabías que a mí me encantas tú, no lo sabías. Sí, tú sabías que a mí me encantas tú. Ey, ey, espérense ya, por favor, no coman delante de los pobres, es muy romántico ya eso, y yo, y yo qué, yo no tengo a nadie. ¿Ah? ¿Cómo que no tienes a nadie? Deberías tener a alguien. No, 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 siempre me pasa algo, termina pasando algo y al final no puedo quedar con nadie, pero ya, ya, no, 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 no hablen así, mejor dígame la misión que tengo que tener. Ay, ok, 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 está muy bien. Bueno, pues TV Man ya te ha mandado las coordenadas, pero yo te comento. Oye, pero Raquel, antes de decirme la misión, ¿sabes de qué es momento? Es momento. No, 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 tú sabes de qué es momento. No sé de qué es momento, ¿de qué es momento? Es momento de que aparezca Serema Man. ¿Quién? Eh, bueno, ya nada, este, sí, bueno, cometo un reto de likes. Oye, TV Man, ¿no te parece que tu novio está un poco rarito, tonto? Sí, 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 pero soy del entido, pero soy del entido, pero soy del entido. Ya, dile, por favor, amor, el reto de likes, si no la molestes tanto. A ver, dime, dime un reto de likes. Bueno, 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 pues tu reto de likes, ahora sí, tu reto de likes va a ser un reto de mil setecientos y cinco. Cuenta y dos, a la vez. Ya saben, chicos, vamos a completar ese reto de likes, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, claro que sí. ¿Y qué más, y qué más, TV Man? Bueno, 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 y también, ahora sí, también la palabra mágica. ¿Cuál es, cuál es? Esta palabra mágica va a ser amor. Ya saben, chicos, amor, así que pongan amor en los comentarios y les daremos un corazoncito, sí. Sí, pero bueno, aparte ya de todo eso, me pueden decir la misión para ir a derrotar a todos los esquivis, papapapá, sí. Claro que sí, te voy a comentar la misión, ¿bien? La misión, ¿qué va? Ah, comentarle rápido, dile que está en las bodegas y que tiene que derrotar a los esquivis. Eh, pero ya te lo di, perdón, perdón. Sí, está ahí en las bodegas. Ya veo quién tiene un patrón en el que me mando, así. Eh, oye, 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 Mora, 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 Mora. ¿Qué, qué, qué? ¿Ves? Por ese tipo de cosas, debes tener cuidado con las relaciones, ¿sí? Eh, ¿escuchaste TV Woman? Sí, ya escuchaste. No, 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 amor mío, amor mío, amor mío. No, amor mío, vamos a tener que hablar adentro tantito para la situación. Sí, sí, ahorita voy a estar. Mora, suerte tu misión. Gracias TV Woman. Ay, 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 Dios mío, estos chicos, qué graciosos que son, muchachos. Pero bueno, así es la cosa, así es la situación. Uy, 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 ahí me bajó los FPS, es muy, muy fuerte, no pasa nada. Vámonos por estos lados. Y dice que la bodegas, ay, esquivis, sí, es que sí había, esquivis. Vamos a derrotarlos, tomen. Acabados, acabados. Tomen, tomen. Voy a acabar con todos ustedes. Ahí está, ahí está. Vengan todos los que quieran venir hacia mí y atacarme. Eso, eso, eso. Mira, mira, por ahí hay uno más. Ahí, cerca, quédate cerca. Listo. Y bueno, ahí todos son fantasmitas. A ver, acá hay más. Eh, sí, parece que acá hay más. Vamos a derrotar. Eh, quedaste tú. Eh, me hace re asustar. Eh, hay muchos. No me dan, ¿verdad? Ahí está. Los atacamos. Eh, eh, que sonó. Uh, creo que ya acabé con todos. Sí, estos son fantasmas. Mírenme. Ay, los puedo atropar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que los atropo? Ay, no, no, no. No quiero. ¿Qué, qué, qué está escuchando? ¿Qué, qué es? Ay, no, no. Eh, Speakerman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Moja. Hola, Speakerman. Pues estoy aquí derrotando, derrotando un poquito a todos estos. Mira, pasa encima de estas cosas. Ah, sí. Ah, ok. Muy bien. Ahora lo entiendo. Sí, mira, pasa encima de estas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, mira. Oye, 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 la verdad. Eres muy... Eres muy inteligente en los atrías. Eres súper inteligente. Eres... Ahora que te veo, te encanta el rosa y creo que te queda muy bien. ¿El rojo? ¿Qué rosa? Eso, eso, el rojo. Perdón, es que estoy... Perdón, perdón, lo siento. Estoy un poco confundido, ¿sí? Eh, sí, sí, ya me di cuenta. No te preocupes, pero... ¿Y eso que estás por aquí? Yo ya derroté a todos los esquibis de estos lados. Pues sí, justamente yo venía para... Para derrotarlos, pero justo voy llegando y veo esta hermosa... Digo, me voy... Te veo a ti y... Creo que nos has derrotado a todos. Es que soy fuertísima y puedo derrotar a todos los malos... Porque he aprendido de todos ustedes, de los titanes. Así es, totalmente. Y... Eh, pero bueno, Mora, te dejo. La verdad, me alegro muchísimo que estés por acá nuevamente. Y... Gracias, ojalá algún día salgamos así, ¿no? Para conocer dos más, Speakerman. Ah, sí, 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 yo también digo lo mismo. Pero bueno, te dejo, Mora, ¿ok? Adiós. Eh, cuídate mucho y... Cuídate mucho. Sí, sí, adiós. Adiós. Uy, estaba como medio nervioso, miren, se fue. Ay, chicos. Derrotamos a todos los esquibis y encontramos al Speakerman, pero estaba como medio nervioso, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué estar así? Es que... Ay, a mí me gustaría mucho salir con Speakerman ahí, no sé, ir a comer algo, o al cine, o a la playa, o a divertirnos algo. Pero la cosa es que podamos irnos los dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la base ya, porque ya derrotamos a todos los esquibis y vamos a contarle a TV Woman lo que acabamos de presenciar con Speakerman. Quizás sea... Ay, no, 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 tengo que chismosearle. Ya, 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 TV Woman todo esto. Así que vamos. ¡A la vida! Eh, TV Man, ¿qué has visto aquí? Eh, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya has terminado tu misión de hoy. Ya he terminado mi misión de hoy. De hecho, venía a contarle a TV Woman una novedad. Uy, la verdad, este tipo de chismes a mí también me encantan. ¿Me lo puedes contar a mí? Es que TV Man no está. Qué bueno, está bien. Te cuento ya que... Es que TV Woman. Ya, por eso. Es que TV Woman, pero no misión. Por eso, te lo cuento. Mira, fíjate que fue a la misión de los esquibis, derroté a todos los esquibis y al final vino Speakerman porque parece que Speakerman también quería derrotar a esos esquibis, pero le gané yo. Y me dijo que soy muy fuerte y quiso decirme que soy bonita. Y le dije que algún día quizás podamos salir, pero es que soy muy mala para invitar a Alien a salir. Ah, ya entiendo. O sea que quieres invitar al... Speakerman, sí, 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 eso. Ay, ese tipo es muy penoso, la verdad, es muy penoso, pero no te preocupes, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy yo aquí, el gran titán TV Man. Ok, estoy yo aquí para ayudarte en esta ocasión a como conquistar al Speakerman. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dímelo, dímelo ya. Bueno, pues lo que vamos a hacer... Bueno, lo que vas a hacer tú... Ajá. Ok. Tú vas a... Permítame un momento. Ok. Primero, vas a ir, te vas a presentar con él y le vas a decir, ¡qué linda bocina! Ajá, y eso lo va a conquistar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si no funciona eso, yo tengo más ideas. Ok, pero por cierto, ¿dónde está? ¿Cómo, dónde se lo digo? Ah, por allá, está allá, mira. Va a comer hamburguesas todos los días. Así que corre. Oh, está allá, sí. ¡Qué difícil! ¡Vamos, vamos! Ok, voy, 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 voy. Ay, a ver, vamos a decirle eso, vamos a decirle eso al Speakerman que está acá. Ok, ah, preparados. Chicos, vamos a conquistar esto. Eh, hola, Speakerman. Eh... Oh, hola, Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mora? Eh, quería decirte que tienes unas bocinas muy bonitas. Ah, unas bocinas muy bonitas. Ah, sí, los que... No sé muy bien, gracias. Eh, qué egocéntrico, ya vengo, ¿ah? Muy pesado eso. ¿Qué, no? No, es que... No, eh, chao, señor, chao. Oye, eso no me gustó a ti, mi madre. Le dije que sus bocinas son bonitas. Le dije que sus bocinas son bonitas y me dijo que es muy egocéntrico, me dijo que sí. Ah, no, creo que se debe haber molestado. Creo que me equivoqué. Ah, quizá... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si no funcionó eso con ese tonto, eh, dile, dile, dile lo siguiente. A ver. Eh, si tú fueras tarjeta de crédito, te usaría todos los días. No. Ok. Voy, voy, voy. Me arriesgo. Ok, me arriesgo. Eh, vamos, vamos al Spikerman, vamos. Spikerman, te tengo que decir otra cosa más. Eh, a ver. Eh, Spikerman, si... Si tú fueras tarjeta de crédito, los tres números dígitos de atrás me los darías. Ah, ¿por qué te daría mi tarjeta de crédito? Ay, no sé eso, me dijeron que... Ah, perdón, Spikerman, adiós. Ay, 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 no entiendí nada, creo que me salió mal, chicos, creo que lo hice re mal. Eh, estoy bien mal, creo que salió mal la cosa. Muy mal. Uh, tangible, muy tangible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, va la tercera, ya está a funcionar. Ok, dime, dímela, dímela. Bien, le vas a decir, ¿a dónde están...? No, no es cierto. Le vas a decir, eh, Spikerman, la verdad desde hace mucho tiempo me he fijado bastante en ti. Y si yo fuera un gato, me gustaría pasar mis siete vidas junto a ti. Ok, y eso va a hacer que podamos salir juntos, ¿verdad? Sí, sí, ya, gracias, dime mal. Sí, corre, corre, dile. A ver, le vamos a decir, chicos, le vamos a decir y vamos a ver qué es lo que va a responder. Eh, eh, Spikerman, eh, hola. Eh, sí, ¿qué pasó? Ya que estás por aquí, eh, la verdad es que me dijeron un montón de consejos para conquistarte, pero creo que lo mejor que puedo hacer es ser yo misma. Eh, quisiera saber si te gustaría salir, no sé, a algún lugar tuyo juntos. A la playa, por ejemplo. Ah, de verdad, ok, la playa, sí, a mí también me encantaría. De hecho, desde hace rato también he estado mirando porque me encanta esa sonrisa, esa mirada, esos ojos todos. Eh, entonces, ¿sí nos adaptas a salir conmigo a la playa? Claro, a hacer todo, salir contigo a la playa. Sí, chicos, lo logramos, conseguimos una cita con Spikerman, sí. ¡Gracias!